Unas 800 mujeres rurales en situación de pobreza de los departamentos de Cahuasú y Cordillera recibirán una asistencia económica y técnica mediante un proyecto productivo realizado por el Ministerio de la Mujer con una donación de Marruecos de 800 millones de guaraníes. La ministra de la Mujer, Nilda Romero, mencionó que la ayuda económica será de un millón de guaraníes para cada mujer, aparte de la asistencia técnica para iniciar sus microemprendimientos. 400 millones de guaraníes que van a ir para 40 comités de mujeres de Cordillera y 400 mujeres para Cahuasú. El tema es así, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de la Mujer, lo que vamos a hacer en primer lugar es seleccionar mujeres que están en situación de pobreza. Esas las conformamos en comité, las organizamos y vemos si esas mujeres qué cosas quieren hacer. Quieren hacer cría de chancho, cría de aves, qué emprendimientos productivos quieren ellas hacer. O quieren dedicarse a cultivar, a tener una huerta familiar, huerta comunitaria. Y de acuerdo a eso, le vamos formando y le vamos capacitando. Además, destacó que este proyecto pretende fomentar el empoderamiento económico de las mujeres rurales. El Ministerio de la Mujer que va a ir para hablar con ellos sobre autoestima, sobre liderazgo, sobre el tema de violencia, porque siempre con estos proyectos nosotros aprovechamos también para meter los programas que nosotros desarrollamos. Y como el Ministerio de la Mujer tiene uno de los ejes fundamentales, es el empoderamiento económico y especialmente la mujer rural, entonces articulando con el Ministerio de Desarrollo y con el Ministerio de Agricultura nuestra presencia con ellos va a ser mucho más eficiente. El proyecto será llevado en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Desarrollo Social y se prevé realizar su presentación oficial el próximo 15 de febrero para luego iniciar el proceso de capacitación y selección. ¡Gracias!